Música Bueno pues hoy tenemos 5 de enero Y comenzó la fiesta con el primer carnaval Aquí en el barrio de la Cruz Donde está interpretándonos Del cantón de la agua fría Los chicos del sabor Están interpretando música tropical Aquí tenemos pues un nuevo grupo musical de San Alejo Netamente San Alejense Con ustedes para todos los que nos visitan De sanalejo.com Con mucho sabor Música 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 Llámame, llámame, llámame Hola mi caballero y tu goma es San Diego Llámame, llámame Mira que me muero Debes estar aquí Bueno señores, gracias A los hombres que les gusta esta mamayita linda Regálemelo un aplauso Dilele tu nombre, mi amor Y el que quiera venir a bailar y a perrear por acá puede ser Ella se llama Karina Soltera Sin compromiso Buscando herencia que tenga bus Y que tenga aerolínea para San Salvador ¿Verdad? ¿Quién tiene todo eso? Levante la mano Tienen a El Salvador del Mundo y un busito de juguete para jugar en la casa Bueno, saludando al señor alcalde de Bernal Municipal Inmar Daniel Barrera Chávez A Don Inmar, saliendo muy especial Y gracias por confiar en nosotros Gracias a ustedes señores por estarnos apoyando Ya que estamos tiernitos, ¿verdad compadre? Como que estamos saliendo de un nuevecillo Así que esta noche usted comienza a disfrutar Recuerde que este es el hotel totalmente en vivo ¿Verdad maestro? ¿Con quién? Con los chicos del sabor Dímelo allá papá Bonis Claro que sí Por ahí estamos preparando una rica cumbia Para todos los que están presentes Y el que quiera bailar por ahí puede hacerlo Por ahí pues está la pista Para todos ustedes Y esto Vamos a ver si sale algo bonito para todos ustedes ¡Verdad maestro! ¡Verdad maestro! ¡Verdad maestro! ¡Adiós! 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 Música Me siento preso, me gustan tus ojitos de venta y cintura Tu camina, tu cuerpo completo, me gusta como viste, como camina Tu sonríe, me fascina, es como ni seguro de goceme de tu amor Siento preso y quisiera que me quiera para darte amor Para que siempre me brinda, que nadie me mire, que nadie te toque Necesito que usted me reina, que le llenarte de caricia Y ver tu juego completo, callarme contigo y jabonarte, secarte Darte mucho beso, 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 bes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 a todas aquellas personas que en una u otra forma han apoyado las diferentes actividades que la Casa de la Cultura ha realizado. En esta oportunidad tenemos una soberana que queremos un nuevo aplauso para ella, la cual se va a dirigir con Serenita de Usted, invitándolos para que gocen de esta fiesta. Con Ustedes, Nuestra Soberana. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Mary Fuentes, y soy la orgullosa representante de la Casa de la Cultura. Primeramente le doy gracias a Dios por habernos prometido ser la representante, a mi madre, a mis amigos, que todos me han apoyado, y al Señor Arcade. Muchas gracias, y que disfruten, que disfruten la fiesta. Bueno, pues nos encontramos aquí con una vecina del barrio de la Cruz, y vamos a consultarle ¿Qué le parece las fiestas de la Casa de la Cultura? Bueno, para mí pues está muy excelente, ¿verdad? Que esto de la Casa de la Cultura nunca se había llegado a esta fiesta de que la celebraran. Pero yo me alegro porque es lo primero que esté en mi barrio, ¿verdad? Así es que, pues, le pongo, como te quiero, muy excelente. Y el alcalde pues se ha portado bien, y con su consejo, y espero pues que la gocen, o la gocemos como lo decimos, porque aquí andamos, ¿verdad? Y jamás vamos a perder un carnaval, porque está... bueno. Bueno, pero quiero que nos diga, ¿qué le parece el grupazo que tenemos de la Agua Fría ahí? A eso quiero llegar, que el grupo está muy bonito. Yo me sorprendí cuando dijeron que era de la Agua Fría, y ahorita voy, este, conversando con el cantante que se ha andado en varias orquestas, y dice él que, pues, él se siente orgulloso, a pesar que no es de allá, de acá, de la Agua Fría, pero sí, está muy bonito. Y, pues, espero que nosotros, pues, sigamos adelante apoyando ese grupo, ya que nosotros acá en San Alejo, pues, no tenemos nada de eso, y no lo sintamos egoístos. Bueno, pero aparte de eso, nosotros, este, aquí la conocemos muy bien, pero ahí en el extranjero, poco la conocen. ¿Por qué no me regala su nombre? Bueno, mi nombre es Cecilia Guardado. Un saludo para todos los que se encuentran allá, porque les ha hecho imposible venir. Y que, y que vengan el próximo año, que siempre los esperamos. Y, pues, sí, un saludo para todos los emigrantes. Sí, para todos, porque, pues, sí, ellos han colaborado mucho con nosotros en el carnaval del mercado, lo cual creo que todos los que están allá, o me van a ver, no creo que me desconozcan. ¿Verdad? Así es que, pues, excelente. Gracias. Es una amiga de aquí del barrio de la Cruz. Por cariño le decimos Chilita, Chila, Chila Guardado. Gracias a todos los de misanalejo.com. Bueno, pues, nos encontramos aquí con los integrantes del grupo, ¿cómo se llama el grupo? Los Chicos del Sabor. La verdad es que son nuevos, acaban de nacer, pero hay integrantes conocidos acá, que ya han andado en la farándula artística. Vamos a preguntarle aquí a nuestro amigo, ¿en qué grupos han dado él? En América Junior, ahorita en Bongo, y saluda a todos los televidentes de San Alejo. Felicima onda. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Reyes. Oscar Reyes. ¿Y tú, cómo te llamas? Bueno, Gustavo Rosales, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando, ¿verdad? Gracias por estar apoyando a toda mi linda gente de San Alejo, un grupo nato de Agua Fría, como somos los Chicos del Sabor, y bueno, aquí estamos para quedarnos, no para irnos, ¿verdad? ¿En qué grupación has estado tocando? Bueno, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar con Lali y la Comandancia de los Altomando, también con Reventón, la colección, y bueno, ahorita con los Chicos del Sabor, ¿verdad? Humildemente, y bueno, encantados, y gracias, un saludo a toda mi linda gente que me está viendo ahí en casita, ¿verdad? A ti, y gracias maestro por la oportunidad que nos brinda. Gracias. Bueno, pues nos encontramos acá en el costado donde están las ventas con la amiga, nuestra amiga Panita, conocida por Panita. Vamos a preguntarle, ¿qué le parece el grupazo que viene ahorita a interpretarnos por primera vez aquí en San Alejo? No, me parece espectacular, porque imagínense qué sorpresa lo dio al público, porque increíble, pues, hasta a mí me sorprendieron de ver que cómo tienen buen repertorio. No, pues, no tenemos nada que pedir de los grupos de San Salvador, son unos chicos excelentes, yo les doy el número diez. Y un saludo para nuestra gente de Estados Unidos, de Canadá, bueno, Australia, Bélgica, España, y todo el mundo. Les doy un fuerte, un fuerte saludo a todos, y que donde estén un sanalegente en el último rincón, les mando mi cariño siempre de todos los sanalegenses. Muchas gracias, y que el Señor los bendiga a todos, y los que pueden venir a gozar a esta fiesta, que lo hagan porque se están poniendo de bueno. ¿Y qué le parece el carnaval? Me parece bien, pues, hasta ahorita hay dos, hay una disco y el grupo que está muy bonito, pero se esperan mejores grupos que van a venir, ya el último del inmigrante. Muchas gracias. ¿Cómo mejores grupos? ¿Este grupazo está bueno? No, digo, me refiero a las últimas que vienen ya, como decir, el catorce, que son ya más reconocidos, como decir, como decir, la sonora dinamita, y vienen otros artistas de otros lugares. ¿Cómo está la venta, panita? Pues la venta no está tan bien, tan mal, pero ahí la vamos pasando, pero siempre divirtiéndolos con los muchachos aquí, de este grupo que están por aquí con nosotros. ¿Qué le parece la gestión municipal actual? La gestión municipal me parece bien, este, lo único, bueno, ya se está esperando la entrada del nuevo alcalde, que es Andrés Gómez Vigil. Gracias. Bueno, pues nos encontramos aquí con la reina de la Casa de la Cultura, que están celebrando aquí en el barrio de la Cruz. Vamos a preguntarle qué se siente y cómo ve la fiesta. Bueno, me siento muy feliz de ser la reina de la Casa de la Cultura, nunca me lo esperé, me siento muy contenta, y pues las fiestas están súper lindas, los invito a que vengan. ¿Algún mensaje para los amigos que nos están viendo a través de misanalejo.com? Bueno, que vengan a las fiestas a disfrutarlas, que son una de las mejores fiestas de San Alejo. Gracias. Ok, pero un mensaje para la juventud. Pues que estudien más, que busquen a Dios, porque Dios es el que nos ayuda y los estudios para ser una persona mejor en el futuro. Regálenos su nombre, por favor. Mi nombre es Angélica Rosmery Fuentes y represento al Cantón Terrero Blanco. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!